Como consecuencia del fenómeno natural, perdió la vida la nacional haitiana Zuleika Piemichel, a quien le cayó encima el techo de su vivienda. Debajo de un agua comenzó este tornado, y esto fue una cabosa, esto acabó con todo, esto solamente en mi casa no pasó nada, pero mi hermano se le fue a dos esquinas de la casa, toda la casa de por aquí están todas decobijadas, todas, todas. Por allá adentro no quedó casa, por ahí, hay dos casas que están en el suelo completamente, y por aquí por la carrera mató a una mujer. Los habitantes en la comunidad de Los Obos afirmaron que el tornado duró aproximadamente siete minutos, tiempo en el que destruyó grandes árboles y todas las viviendas de la zona. Ayer hubo un tremendo tornado donde nos dejó en la calle, todas las casas fueron decobijadas, a causa de una fuerte agua, con viento, lluvias, mucho desastre hubo. Además de las viviendas, sufrieron daños los electrodomésticos a causa de los rayos caídos, según manifestaron las familias afectadas. La calle estaba en el suelo, la cama estaba llena de agua, y todos los colchones todavía están virados ahí, que a ver si el sol sale, a ver si los secamos, porque, imagínense. Dirigentes comunitarios y autoridades municipales afirmaron que han iniciado un levantamiento para determinar la totalidad de los daños ocasionados, para luego proceder a la canalización de soluciones. Se produjo en esta comunidad un tornado donde prácticamente dejó devastada a esta comunidad, e incluso hubieron víctimas humanas, donde murió una señora de origen haitiano. Ante la ocurrencia de este fenómeno natural, los afectados reclaman que llegue cuanto antes la ayuda de las autoridades gubernamentales. Desde el municipio de Las Matas de Farfán, para Telenoticias, Julio César Mateo.